¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola, hola, pacheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire 1, pacheros. Pues el día de hoy ha llegado ya lo que sería la Cupsula Cupsula. La Capsula de estilo, ¿vale? O sea, ya había llegado, pero ya el día de hoy terminamos todas las misiones. Si todos hicieron las misiones todos los días, pues ya hoy seguramente ya terminaron. Igualmente, si no han terminado, pues aún que anditas para seguir haciéndolo. Por ejemplo, a mí me falta aún en mi cuenta secundaria. Creo que ya terminaré el día de mañana. Pero en este video vamos a ver cuál sería la mejor skin para nosotros elegir, ¿vale? A ver cuál nos va mejor. Un saludito por aquí para Raygosa y también un saludito para GbeyGoyaFF que me pone en un video, en un video que yo había subido sobre esto y me puso, o bueno, él puso para todos. Dice, oigan, ¿y cuál skin creen que sea mejor? Es que yo quisiera la Arlequina, pero no sé si el maquillaje es para ambos, hombre y mujer, y también estoy entre elegir la Elfa Roja. ¿Cuál conviene más? Pues bueno, gracias a él fue que yo dije, guau, voy a hacer un video así como para todas las personas que tengan algunas duditas, ¿vale? Entonces vamos a ver todas las skins, todos los trajes para que ustedes pues vayan viendo cuál de todas les interesa, ¿vale? ¿Cuál les gusta más? Por aquí rápidamente pues estamos viendo lo que sería el de Escuadrón Delta y sí, esta skin la dieron en el segundo aniversario. Ahí está, la skin del segundo aniversario, el Escuadrón Delta. La verdad que no es una skin que esté así como muy, muy uff, pero bueno, yo creo que mejor que la del cuarto aniversario, sí está. Y aquí en pantalla la tenemos, esta sería la skin del cuarto aniversario, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero ustedes ahí lo están viendo, es una skin tipo como eléctrica, la verdad que es muy bonito, digamos lo que dice Ray Goza, es verdad, la parte de los ojos, o sea, el maquillaje y el cabello como que sí sirven un poquito para combinar y demás, pero como que el resto a mí no me convence mucho. La verdad que prefiero mucho más esta del Escuadrón Delta. Ahora... No mames, qué asco. Ahora por otra parte pues tenemos lo que sería la Arlequina Psicópata y sí, esta es la skin del tercer aniversario, la verdad que está muy bonita, esta skin es muy bonita, obviamente es femenina, como ustedes la están viendo ahí. Y una de las preguntas de Jibay Goya es que si el maquillaje se puede usar para hombre y mujer y la respuesta es no, el maquillaje simplemente es para skins femeninas. Ahora nos metemos en el evento de quinto aniversario y nos metemos aquí en Cápsula de Estilo, sí, que todos estábamos esperando que ahí saliera el criminal rojo y demás, pero bueno, la verdad que seguimos siendo muy lusos a pesar de llevar cinco años acá y aún no terminamos de conocer a Garenita. Y bueno, pues como ven ahí están todas las misiones, voy a terminar de recoger lo que serían estos pentágonos amatista, que ahí está, y nos abrimos ya el quinto aniversario. ¿Listo? Entonces ya vimos todas las tres skins, la del segundo aniversario, la del tercer aniversario y la del cuarto aniversario, que no tengo ni idea por qué no lo tengo obtenido. Alguien que me deje en los comentarios, ¿esto salió con diamantes? ¿Cómo salió eso? La elfa roja tampoco me acuerdo por qué no la tengo, creo que esa salió con diamantes. Así que bueno, o sea, en un evento de diamantes, en ese tiempo era muy difícil recargar, o sea, no era tan fácil como ahora. Ahora, ¿por qué no les hablé, digamos, de la persona del quinto aniversario? Pues porque obviamente no se van a cambiar esa, ya que esta pues la podemos cambiar el día 27 de agosto, se va a estar abriendo esta partecita acá que dice tienda premium, y ahí vamos a poder estarla intercambiando con lo que serían, pues, los tokencitos amatista que conseguimos después de jugar partidas y también en el mapa, quizá. Pero bueno, esta la vamos a poder obtener totalmente gratis con lo que serían los tokencitos. O sea, estas también, pero solo podemos elegir una. Entonces, bueno, pues vamos a ir abriendo todas las cajitas de todas las misiones que fuimos haciendo todos los días desde el... Esto empezó cuando el 13. Desde el 13, que igual estuve videíto ese mismo día para que ustedes no se lo perdieran. Y si se lo están perdiendo, pues hay algo muy bueno. Y es que, por ejemplo, ustedes me dicen, Checho, no había visto eso. Voy a empezar a hacerlo desde hoy. ¿Alcanzo? Sí, sí alcanzan porque es hasta el 13 de septiembre, ¿vale? Esto empezó, no, empezó como el 15. El 15 de agosto, bueno, es como hasta el 13 de septiembre. Y lo bueno es que ustedes, por ejemplo, se pueden poner a hacer todas las misiones de una. Hacen la de la Elfa y de una vez pueden hacer esta, pueden hacer esta, pueden hacer esta y pueden hacer esta. Porque como ya todos los días pasaron, entonces todas las misiones están ahí acumuladas y pueden hacerlas. Y bueno, y ahorita vamos a abrir el cofrecito más importante, que sería el cofrecito dorado. Es el que va a tener una cajita, ojito. Que además de esto nos dan por aquí un maquillaje. Ojo, con el maquillaje este que yo no lo había visto. Ese maquillaje nos lo regalaron. Uy, está bonito y es unisex. El maquillaje sí es para hombre y para mujer. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en esta partecita se puede ver la flecha. Sí, es una flecha con un escudo, que quiere decir hombre. Y está el espejo, que quiere decir mujer. O sea, es unisex. Sirve para los dos géneros. ¿Listo? Entonces, vamos a darle por aquí a la X. Tenemos un tiquetcito de oro. Excelente, Garena. Gracias. Y vamos a abrir por aquí lo que sería. Y fíjense lo que nos sale, Vaxcheros. Pues cuando ya hacemos todas las misiones, pues tenemos aquí la opción de elegir cualquiera de estas. ¿Vale? Como ven, ahí dice adquirí. Ah, que sí tengo el traje. Sí tengo el traje, Vaxcheros. Solo que no lo tengo abierto. Creo que lo tengo en un paquete. Oh, my God. Ahorita vamos a ver si lo tengo en paquete. Y lo abrimos. ¿Listo? Pero sí, no había visto. Tengo el traje en paquete y por eso en el evento no salía obtenido. Guau, que me explota la cabeza. Vaya. Eso explica muchas cosas. Y por otra parte, pues fíjense que lo que les expliqué antes de la skin del quinto aniversario. O sea, la que tenemos ahorita, pues fue en vano porque aquí no sale. Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuál de estas les conviene más? Yo obviamente voy a ir por la elfa roja. No porque sea la única que no tenga. Sino también porque es que es la que más nos conviene. ¿Por qué? Porque es una skin que está demasiado bonita. Aquí la vamos a poder ver. Fíjense ahí. La verdad que yo siento que para, digamos, combinaciones está muy bien la parte de los zapatos. Me gusta mucho la parte del short y las medias. Se ve bastante bien. La parte de arriba, pues no sé. La verdad sí está un poquito raro. Pero quizá la parte de la blusa esté también bastante bien. Además que, a ver, la elfa roja fue la skin del aniversario número uno. Y que después de cinco años, o sea, el aniversario del 2018, boxeros. Y que después de cinco años nos la estén dando, que nos estén dando el objeto del primer aniversario en el quinto aniversario. La verdad que es bastante bueno. O sea, es bonita. Creo que es de las mejores skins que hay entre las cuatro. Y además de esto, pues es veterana. Es muy veterana. Exclusiva no es porque ha salido en varios eventos. Pero es muy, muy... La tos. ¿Qué? Pero es muy veterana. Entonces, bueno, pues la cogemos por acá y la elegimos. Y ahí está, boxeros. Nos deja, ok, o equipar. Uh, creo que no se va a paquete. De una vez se abre todo. Entonces, equipado. Y sí, señores. Aquí lo tenemos. Tenemos la skincita. Aquí la verdad que está bastante bonita. Vamos a ver qué se puede combinar. Creo que cuando uno quita la falda, o sea, el pantalón es solo como con la parte de abajo. Así que, ah, vale, 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 vale. Esta skin es completa. La skin es completa, boxeros. No sabía esto. Es una skin completa. No se puede combinar. Guau, 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 guau. Es completita la skin. Ya entiendo por qué las personas que la usaban. Yo siempre veía personas usando esta skin. Y les veía siempre toda la skin completa. Entonces, bueno, pues ahí la tenemos, packcheritos. Ahí está la skin. Y vamos a ver en otros. A ver si sí tengo la skin. Pues se supone que sí la tengo en paquete. Sí, señores. Aquí la tenemos. Y fíjense, aquí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Se llama creador de ritmos. ¿Vale? Paquete creador de ritmos. Ahí está lo que sería la skincita. Entonces, para que vean que ahí sí la tenía, packcheritos. Entonces, bueno, packcheros. Pues espero que les haya gustado el videíto. Sobre todo ahí la información. Espero la verdad y que les haya gustado y les haya servido este video para tomar una buena decisión. Me dejan en los comentarios a quién se van a elegir ahí. Y nos vemos hasta un próximo video. Dejen su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Y ya saben, los espero en los directos de Bigo. Listo. Entonces, la verdad que les queda bastante, bastante fácil. Se van ahí al link. Está en un comentario fijo. Se descargan Bigo de ahí. Se crean su cuenta. Me siguen como Chocho y Peck. Y nos vemos en lo que sería directos. Todas las noches saco directos. Así que, bueno, nos vemos y... Chao, chao.